Cuantificar la estabilidad de ciertos modelos de optimización es una de las metas del grupo de optimización y estabilidad que dirige el investigador de la Universidad Miguel Hernández del Che Juan Parra. Muchos problemas en el ámbito de la industria, la medicina, el medio ambiente o la economía pueden modelizarse como problemas de optimización en los que se trata de maximizar o minimizar un objetivo respetando restricciones como por ejemplo las de presupuesto capacidad. Ante un problema inestable un ordenador puede producir soluciones muy alejadas de la realidad incluso trabajando con mucha precisión de ahí la importancia de cuantificar la estabilidad del problema. El grupo lo completan los investigadores del CIO María Josefa Cánovas y Javier Toledo y el colaborador externo Marco Antonio López, este último profesor de la Universidad de Alicante y doctor honoris causa por la Universidad Francesa de Limoges. Nuestro grupo se ocupa de analizar cómo afectan variaciones o errores en los datos de un problema de optimización a las soluciones del mismo problema. La estabilidad es un tema paradigmático como lo pone de manifiesto el hecho de que en los últimos 30 años investigadores de primalísima línea han dedicado un notable esfuerzo al estudio de estas cuestiones, publicando incluso monografías especializadas sobre estos temas. En este mismo proceso de investigación colaboran otras universidades nacionales como la de Alicante y la Autónoma de Barcelona e internacionales como la estadounidense de Michigan y la Wayne State de Detroit, la Suiza de Zurich, la francesa de Limoges y también universidades mexicanas y chilenas. Nosotros nos dedicamos a desarrollar herramientas matemáticas relativamente sofisticadas al servicio de crear procedimientos que permitan optimizar procesos y resolver problemas de una manera óptima. Es por eso que necesitamos que las matemáticas que utilizamos estén en la línea, en frontera y fundamentalmente importante es la colaboración con investigadores y centros de todo el mundo. La relevancia de los resultados obtenidos desde 1997 queda patente con la publicación de sus investigaciones en revistas especializadas y con la buena acogida de los mismos por parte de la comunidad científica internacional en diferentes congresos celebrados en Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia, entre otros países. Hemos publicado en revistas punteras a nivel internacional dentro del campo de la optimización como pueden ser Mathematical Programming de la Sociedad Estadounidense de Programación Matemática o Siam Journal on Optimization de la Sociedad también estadounidense de matemáticas aplicadas e industriales. Dentro de las revistas nacionales pero de ámbito internacional hemos colaborado con TOP que es la revista de investigación operativa de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa tanto como autores como editores invitados.